El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, recibe a esta hora la cúpula de ADEOM. Estamos en directo en el Palacio Municipal con el móvil de subrayado con Lorena. Dijo que está al tanto de que la empresa solicitó más financiamiento para continuar con su gestión. Y en este marco, justamente uno de los hombres más cuestionados en Estados Unidos es el propio presidente de Estados Unidos. En Brasil, la policía vuelve a intervenir las favelas de Río de Janeiro. Buenas tardes, hacemos un adelanto de noticias. ADEOM acordó con la intendencia y se levantan las medidas de los funcionarios de Necrópolis. Otro tema en los últimos siete años. 84 personas fueron procesadas. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó el asesinato en cautiverio de los dos periodistas. De alimentos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lore? En Brasil, los residentes de Medicina organizaron una protesta por los salarios impagos hace dos meses en medio de la crisis. Y ahora comenzamos con la edición central de subrayado. La situación carcelaria está nuevamente en el centro de la atención política. La edición central de subrayado. Se conocieron este martes efectos de la emergencia sanitaria en el mercado de trabajo. El desempleo cayó levemente respecto a marzo y quedó en 9,7%. También cayó la tasa de actividad, lo que indica que hubo menos gente buscando trabajo. Antes de la pausa, queremos confirmarles una información que acabamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de subrayado. A cuatro meses de asumido el nuevo gobierno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de subrayado. El presidente de la calle Pou asumió como una responsabilidad del gobierno y del Estado la muerte de Gustavo Castro. Tras conocerse el caso de los dos pasajeros que dieron positivo a COVID-19.